Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar en este video de la situación en la que se encuentra el Seguro Social y de una nueva legislación que acaban de presentar por segunda vez en el Congreso para aumentar el Seguro Social 200 dólares. Le traigo todos los detalles, los que han incluido en esta propuesta, muchísima información para que ustedes se mantengan actualizados. No olviden suscribirse al canal si no lo ha hecho, únase a nuestra familia y denle like al video si encuentra valor. Vamos a empezar. Los congresistas están nuevamente presentando el acta de expansión del Seguro Social, que así se llama esta legislación. El senador Bernie Sanders y Elizabeth Warren han trabajado en muchas legislaciones en conjunto desde el año 2020. En esta ocasión están nuevamente empujando esta legislación para aumentar el Seguro Social 200 dólares al mes para los recipientes del Seguro Social. Ellos dicen que el 44% de los retirados dependen completamente del Seguro Social para hacer sus pagos mes a mes. Es decir, los pagos en el hogar, los que pagan carros, los que pagan mortgage, los que pagan renta, dependen completamente, un 44% del Seguro Social. Es una realidad, es algo muy triste que esto esté sucediendo. Amigos míos, uno de cada siete beneficiarios depende un 90% de los beneficios o de los pagos del Seguro Social. Y la mitad de los americanos de 55 años o más no tienen nada ahorrado para su retiro. Es decir, la mayoría de las personas que tienen más de 55 años, que se encuentran ellos en una situación bastante difícil porque no han ahorrado para su retiro. El promedio de pago en estos momentos en el Seguro Social es de 1,600 dólares al mes. Y recuerden, es el promedio, amigos. Yo sé que muchos de ustedes solamente reciben 700, 800 dólares al mes, pero estamos hablando de un promedio. La última vez que hablamos de estos detalles, algunas personas se enojan, pero estoy hablando del promedio. La congresista Hoyer, esto fue lo que yo dijo. Ella dijo, todos los americanos deben estar seguros de que van a recibir el retiro que se merecen y necesitan ellos respeto y estar seguros que cuando se retiran van a tener suficiente dinero todos los meses para hacer sus pagos. El Seguro Social ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro programa. Por ejemplo, en el 2021, el Seguro Social sacó de la pobreza 18 millones de adultos mayores de 55 años de edad o personas que prácticamente se encuentran en la tercera edad. Esto es lo que dice este reporte y esta data del Seguro Social. Esto es lo que viene, señores. Presta atención a esto. Aquí le traigo los detalles de lo que viene incluida en esta legislación. Número uno, los recipientes recibirán un aumento de 200 dólares al mes. Esto sería permanente y adicional del aumento del COLA. Recuerden, el aumento del COLA es todos los años según el nivel de vida, qué tan cara esté la vida, cómo aumenta, cómo esté la inflación. Depende de varios factores. Este aumento de 200 dólares es aparte, adicional del aumento del COLA. Es decir, el COLA se quedaría ahí sin tocar. No lo eliminarían. La segunda es la manera en que ellos hacen los cálculos para venir con los números de cuánto van a aumentar el COLA el año siguiente. Recuerden que este anuncio lo hacen todos los octubres de cada año. Ellos mandan una carta a todos los beneficiarios del Seguro Social dejándoles saber a ellos cuánto va a ser el aumento el año siguiente, empezando el próximo año, el primero de enero. Pues ellos cambiarían la manera de hacer estos cálculos. Ellos en estos momentos hacen basado en el precio al consumidor y el CPI-E es lo que están usando y lo cambiaría por el CPI-W es lo que estarían usando. Y los republicanos y demócratas están de acuerdo de que se hagan los cambios como ellos hacen los cálculos para venir con estos números. Número 3. Las personas que ganan más de 250 mil dólares al año, en este caso, aquí viene en esta legislación, tendrían que pagar los taxes del Seguro Social. Esto sería un cambio agresivo. Ahora en estos momentos, por ejemplo, recuerden, esto no es ley. Esto es una propuesta, una legislación presentada en el Congreso donde tendría que ir a votación en la Cámara Alta, que es el Senado, y en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Viceversa, o va primero en el Senado las votaciones o va primero en la Cámara Baja las votaciones y después se mueve al otro lado, donde también tienen que votar. En los dos lados, en las dos cámaras, tienen que pasar las votaciones antes de llegar al escritorio del presidente. Tendrían que pagar lo que es seguir pagando los taxes del Seguro Social. El Seguro Social, anteriormente, o ahora mismo, como está vigente, es hasta 160 mil dólares se paga alrededor del 6.2% en taxes para el Seguro Social. Eso es lo que está vigente en estos momentos. Es decir, usted paga un poco más de 6 mil dólares en estos momentos si genera alrededor de 100 mil dólares al año. Esos son los cálculos que son ley que están activos en estos momentos. Los que son vigentes, pues esto cambiaría que después de 250 mil dólares que gane una persona, tendría que nuevamente empezar a pagar taxes del Seguro Social, que serían nuevamente los 6.2%. Entre 160 mil dólares a 250 mil dólares, en ese bracket, no se pagaría ningún tax del Seguro Social. Eso es lo que está puesto en esta legislación. Espero que usted esté entendiendo, puede ser un poco confuso. El número 4, si gana más de 250 mil dólares, todo el dinero ganado en las criptomonedas o en la bolsa de valores tendría que pagar adicional un 12.4% adicional en taxes. Esto viene como parte de esta legislación. Si usted genera más de 250 mil dólares al año, tendría que pagar un aumento adicional en Capital Games del 12.4% en sus taxes. Net Investment Income Tax, en estos momentos es del 3.8% y aumentaría adicionalmente un 12.4% que tendría que pagar en taxes federales. Esta legislación le aumentaría a un total de 16.2%, que fue un aumento del 12.4% de 3.8%. Increíble. Esto está en la página 23 de esta legislación. Si usted la quiere buscar, si usted quiere leer sobre esto, busque la legislación en la página número 23. Te explica sobre los taxes del Capital Games y este aumento del 12.4%. Por ejemplo, si ganó un millón de dólares en la bolsa de valores, quiere decir que después de 250 mil dólares, pagaría adicional un 16.2% en taxes. Esto es separado a los taxes federales, a los taxes que ya usted paga. Por ejemplo, estatal es increíble, pero esto es lo que viene. A mí me gustaría que usted me dé su opinión sobre esto. Por favor, se los voy a agradecer. Recuerden que el Seguro Social podría quedar sin dinero para el año 2035. La misma Administración del Seguro Social ha estado pidiéndole una ayuda a la Casa Blanca. Ya está olvidado varias cartas de las cuales hemos hablado aquí ya en el canal, donde ellos les piden más fondos federales al gobierno federal. Este país es, esto es una locura. Esta Administración prácticamente es un desastre también, porque está bien, ayuda a otros países, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo después de tomar en cuenta tus prioridades y arreglar los problemas que tenemos aquí, porque tenemos problemas en muchos sectores que hay que arreglar. Y entonces está enviando esta Administración billones y billones de dólares a otros países. Entonces, es increíble, pues la Administración del Seguro Social dice que ellos podrían solamente pagar el 75% de los pagos mensuales de los beneficiarios del Seguro Social después del año 2035, a no ser que el Congreso haga algo. Y por esa razón hemos visto un aumento en las legislaciones que presentan para cambiar el Seguro Social, desde 200 dólares, un aumento del 5%. Hemos visto muchísimas legislaciones para cambiar lo que es el programa del Seguro Social. Los republicanos y demócratas están de acuerdo en cambiar el cálculo del índice al consumidor para mejorar el COLA. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a eso, amigos. Es una situación bastante difícil. Y es triste que los beneficiarios del Seguro Social se vayan a cama todas las noches sin saber qué va a pasar con el Seguro Social en dos años, en cinco años, y es tantas noticias negativas. Y, amigos, vaya y busquen la misma página de la Administración del Seguro Social toda la situación en la que ellos se encuentran en estos momentos, todos los problemas que tienen que arreglar para poderse poner al día. Amigos, gracias nuevamente a todos ustedes que toman de su tiempo y gracias por ver este video. Le agradezco mucho. No olvides suscribirse, amigos. Denle like al video si ha encontrado valor. Gracias nuevamente. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Hasta luego. Gracias.